Muy buenas, pues en Macro tenemos un reto absolutamente apasionante, especialmente en un mercado como el español. Queremos digitalizar a la hostelería o ayudar a la hostelería a digitalizarse. Y para ello, lo que buscamos son soluciones que puedan ayudar al hostelero a hacer su vida más sencilla y sobre todo, si tengo que ser más concreto, soluciones que permitan al hostelero conocer mejor cuáles son sus números y en base a ellos poder tomar soluciones o decisiones más inteligentes.